hola qué tal amigos en esta ocasión me acaba de llegar este micrófono un micrófono súper barato que encontré en amazon para iniciar vídeos tanto en youtube como proyectos personales decidí traerles la review y unas cuantas pruebas para esas personas que también deseen iniciar su canal de youtube no tengan mucho presupuesto en el link de la descripción le voy a dejar donde lo compré por amazon y según su prestación y descripción del artículo al parecer es bueno ya abierto aquí vemos primero un manual que nadie le da al inicio y en fin lo que queremos el micrófono según la descripción es tanto para dslr como camcorden también funciona directamente a la pc pero en esta ocasión no la vamos a probar vemos aquí que nos trae el micrófono a primera impresión el material digamos es bueno por acá arriba coge una sola pila doble a la cual indica que durará muchas horas de vida para la grabación y por otro lado tenemos muy bonito una bolsita para llevar y para que hayamos en la caja y por el otro lado tenemos una pelusa para el viento para si vamos a grabar en la calle recordemos que es un micrófono direccional o sea grabará en dirección a donde se encuentre la persona o lo que vamos a grabar estos micrófonos tratan de en distancia de atrás y distancia de a los lados reducir lo más pronto posible o lo más posible el ruido o la que otras voces acá vemos que tiene unos controles control de apagar y prender esto es para los decibeles en este en este del medio se utilizaría para por ejemplo si estás en una fiesta estás muy lejos la persona y quieres aumentar la densidad o sea la potencia del micrófono lo colocas acá se va aumenta esto es tanto para aquí te lo dice la rayita significa para tomar directamente y esta para agarrar con curva el audio son cosas que en verdad que no vas a probar una vez tengas no sé vamos a ver voy a poner una cámara y vamos a hacer una prueba de audio pues perfecto aquí tengo mi cámara tienes que asegurarte de que tu cámara tenga este puerto se utiliza tanto para flash como para micrófono tanto de este tipo como de otro entonces esta ruedita de acá la aflojamos un poco para que haya espacio entre la cámara de la cámara el micro ahí aflojamos ok una vez dentro apretamos y listo ya el micrófono está colocado ahora simplemente tenemos tenemos que buscar el puerto en tu cámara donde diga mic o micrófono entonces se podrá ver ahí estamos simplemente faltaría poner la pila la cual utilizaremos una doble a ya encendida ya perdón ya colocada la pila simplemente no queda encender el micrófono el cual nos dice con este botoncito verde no sé si lo pueden ver lo voy a apagar otra vez ah 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 encendido lo más curioso y lo más que me gustó de este micrófono es que trae un puerto para auriculares aunque el micrófono sea barato hay un puerto para auriculares o sea que tú puedes poner tu auriculares ahí puede ir escuchando lo que estás grabando muy bien para la prueba tendré que salir pero recuerda antes configurar tu cámara lo menos encendido lo menos en cano vamos acá en menú estoy haciendo sonido automático pero mayormente lo pongo en manual porque en manual porque así por ejemplo ven que los cada vez que yo hablo suben la sube la potencia fíjense 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 no voy a hablar ah 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 vieron entonces vamos a hacer una prueba a ver cómo funciona el dispositivo que nos antes 2 3 2 3 3 2 3 3 5 si es muy chulo y acá 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 gracias mis amigos eso ha sido todo por hoy si les gustó el vídeo no olviden compartir y dejar un hermoso like si no estás suscrito suscríbete ya saben a veces marca son buenas pero ya para fines muy profesional pero si aún estás comenzando puedes comenzar con uno de estos dispositivos que te va a brindar muy buena calidad y tus contenidos quedarán más profesional ya luego tenga más chavos puedes comprarte uno más profesional por el momento yo le daré guata al mío chao chao